Es un favor y me sirve uno Y a tu cubrir En la noche por ti siempre me despelo Soñando con que regreses Para que no se marchita esta flor A veces pienso buscarte y me da miedo Puede hacer que me rechaces Puede hacer que aún me guarde el rencor Fúbame, lléguenme en mano Y ahora se me fue, me voy a ir Digo ayer, soy humano Pido que regreses Fallé, fallé, fallé Mami te juro que sin ti Vuelve mi amor Y allí te espero Y esto con el corazón Venga mi actita Ey guante y aquí estamos Ready papi Tú sabes Prospecto de la melodía Con el corazón Esta es la que me gusta Esta es la que me gusta Lista Vuelve con padre chucho Saludos con padre fray En las noches por ti siempre me despelo Soñando con que regreses Para que no se marchita esta flor A veces pienso buscarte y me da miedo Puede hacer que me rechaces Puede hacer que aún me guarde el rencor Tómame, lléguenme en mano Y ahora se me fue, me voy a ir Mami Te fallé Soy humano Vivo que regreses Subelo, 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 subelo Mami Te juro Que si tú no soy nada Te juro Y siempre te duro El rey de los caras juntos Si tú no me dices nada Guapazo ya no me amas Te danza y me doy Peluque, peluque Ay que yo ni que visita Ahí voy Tómame, lléguenme en mano Cuando se me fue, me voy a ir Te fallé Soy humano Ahí Vivo que regreses Ya lo va a rir Juro Yo Me te juro Que si tú no soy nada De la narita De la narita Siento que me va Adelanto, adelanto De la narita De la narita Se ha olvidado O la narita De la narita De la narita De la narita Y te juro Se ha olvidado Mi amor Siento que me va Claro que me va Ser bien Se pude ver Cuando se va ¿Qué? Yo quiero ver Todo el mundo Pero Dios Yo quiero ver Los padres Yo quiero ver Los padres ay que dolor siente el corazón que muere, por ti no le da razonar, porque no le dicen nada que nada, por lo que importa que nada, que nada, ay que dolor siente el corazón que muere, por ti no le da razonar. Ay que dolor siente el corazón que muere, por ti no le da razonar, porque no le dicen nada que nada, por lo que homelessness te formará, por lo que importa que nada, que nada baik. Ay que dolor siente el corazón que muere, por ti no le da razonar, porque no le dicen nada que nada, bu,. ¡No, Dios no! Mira, escucha lejos a esa vida negra, salí y sálvame la vida. Mira, el dolor me va a matar, si no vuelve que a morar, voy a mostrar una salida. Vuelve pa' que no. Y lo es. Hay que poder dar siempre el corazón que amore, por aquí no le das razones, porque no le dice nada. Y el poleto que nada. Hay que poder dar siempre el corazón que amore, por aquí no le das razones, porque no le dicen nada. No te la muevas, no te la muevas, no te la muevas, pa' que tú sepas. No hay más.